¿Qué tal amigos? Saludos y bienvenidos a Naughty Gamer 51. Recuerda activar la campanilla de notificaciones y suscríbete si aún no lo has hecho. Salieron las primeras imágenes de la tercera temporada de What If, junto con la confirmación de que varios de estos episodios serían después de Avengers Endgame. Estamos viendo a Sam Wilson con Monica Rambeau y que van a estar utilizando unas armaduras como ven aquí, un poco estilo mecas japoneses, ¿verdad? Se ven muy bien. Van a estar utilizando este tipo de armaduras haciendo equipo. También hay confirmación de parte del insider de confianza que es Daniel RPK que esta tercera temporada de What If no sería la última. La última y cuarta temporada llegaría poco antes de Secret Wars para así cerrar esta saga en el apartado de animación del multiverso. Y bueno, otra imagen aquí donde vemos a Atman contra Guardián Rojo. Así que ya ven que esta no sería la última temporada, sino que faltaría una cuarta temporada que vendría poco después de Secret Wars para finalizar este arco de animación que está siendo espectacular. También es verdad que la temporada 2 fue inferior a la temporada 1, quitando tal vez el último capítulo que no gustó tal vez a muchos, pero en general tiene buen nivel la temporada 2. Y bueno, otra actualización de la serie de animación también de X-Men 97, pues nos dieron estas imágenes en HD de los principales personajes que van a estar apareciendo en X-Men 97. Veanlos ahí, es que son tal cuales como se vieron en la serie de los noventas. Claro, con excepción de algunos pequeños cambios, de algunos por ahí, pero en sí mantienen la esencia exactamente igual de la serie de animación de los años noventa. Y por supuesto, verlos de nuevo, pero esta vez con una mejor calidad de imagen. Manteniendo básicamente un poco ya los mismos diseños y patrones, es excelente. Y por el momento el estreno se mantiene hasta abril de este año, vamos a ver si no pasa nada, más por ahí se estrenará en el mes de abril. Y bueno, escuchen esto porque los acontecimientos de la temporada de El Punisher se mencionarán en Dark Devil Born Again. Y bueno, siempre en el mundo del cine, aunque no del apartado de superhéroes, pero es de ciencia ficción y es una saga que gusta a muchos, que es Jurassic Park. Y independientemente de lo que muchos pensarían que la saga ya está un poco gastada, ya está quemada, ¿verdad? Pues resulta y sucede que vuelven de nuevo los dinosaurios. David Cobb, guionista de Jurassic Park y Jurassic Lost World, estaría trabajando en una nueva entrega de la saga. Y bueno, hasta el momento no se sabe nada por dónde va a ir la historia, solo sabemos que se llama Jurassic World y que el guionista de las dos primeras películas de esta saga vuelve de nuevo. Pero tampoco sabemos cuáles serían los protagonistas, si serían los mismos o van a ser otros, no lo sabemos. Tampoco se sabe la ubicación exacta dónde va a estar todo esto ubicado porque su nombre lo dice Jurassic World y no es un lugar específico como el otro Jurassic Park. Que se había ubicado en una isla aquí en Costa Rica que sería la Isla del Coco, que realmente existe y es de aquí del país con una gran diversidad marina que hay alrededor de la isla increíble. Una isla donde hay marcas en las piedras de antiguos piratas que inclusive hay tesoros enterrados ahí de mucha fortuna que aún no se han podido encontrar pero se sabe que ahí están enterrados. Tiene mucha historia como gatos salvajes, cerdos salvajes que cuando llegaban los piratas dejaban ahí para comer y los gatos venían en sus barcos. Bueno, tiene mucha historia esa isla, pero su mayor tesoro es, a pesar de que hay tesoros enterrados ahí, su mayor tesoro es la naturaleza y la naturaleza que también hay en el fondo del mar. Es increíble, pues es aquí en la Isla del Coco que de verdad existe, donde el escritor Michael Krypton dio vida a la creación de los dinosaurios y donde en la ficción estaría ubicado el parque Jurassic Park. Se dice que será una historia fresca, nueva. Veremos a ver qué más hay información conforme pasen los meses a ver. Y bueno mis amigos, un saludo, nos vemos, suscríbete si no lo has hecho. Muchas gracias.